Inicio el trámite de un proyecto de ley que promueve el reciclaje como método de pago para recargar las tarjetas en los sistemas de transporte masivo de pasajeros. Los colombianos generamos cerca de 14 millones de toneladas de basura al año, de las cuales se recicla en promedio solo un 17%. Es por esta razón que un proyecto de ley presentado por el Partido Centro Democrático busca promover el reciclaje para que se convierta en un método de pago. Lo que busca este proyecto de ley es que las personas que usan el sistema de transporte masivo en las ciudades de Colombia puedan adquirir unos puntos en sus tarjetas, unos puntos de recarga si llevan unas botellas plásticas a las estaciones verdes. La iniciativa presentada busca crear estaciones de recarga verde en cada uno de los sistemas de transporte masivo de pasajeros que hay en el país. Actualmente en Colombia, sistemas como Transmilenio en Bogotá y el Metro de Medellín cuentan con puntos en algunas estaciones para que los usuarios lleven los elementos que desean reciclar y a cambio reciban abono para sus pasajes de transporte. A la fecha, desde principios de año que iniciamos hasta noviembre, hemos podido recolectar 15 toneladas de residuos que se reutilizan y esto le quita carga al relleno de Doña Juana y cerca de 1.385 personas han recargado su tarjeta y han podido pagar pasajes con este sistema. Si desde ya desea sumarse a la protección del medio ambiente y a la vez recibir una compensación económica por su aporte, puede llevar mínimo dos botellas plásticas para recibir 50 pesos en su próximo viaje en Transmilenio.